Bueno, ¿qué pasó con las llaves en España? Ojo con este video que se hizo viral para que no volvamos a ver escenas como estas, para que nadie tenga la suerte de esta chica que le pide a su amigo que le alcance la llave del auto. Claro, le había dejado el auto a su amigo para que se lo tenga y claro, le dice, alcanzame la llave, mira donde cayeron las llaves. Cuando piensas que tirar las llaves del coche desde un quinto es buena idea. Tres, dos, uno, go. ¿A dónde va ahí? ¿Nunca hicieron eso? No puede ser. Hay algunos tips. No, no es la encantarilla, pero muchas veces... Yo no puedo porque vivo muy alto, pero en algún otro momento lo he hecho. Claro, he presenciado una situación parecida de gente que se le había perdido la llave en la alcantarilla y estaban realmente desesperados buscándola. Tuvo la mala suerte que la llave rebota en el asfalto y cae dentro de la alcantarilla. Pero hay algunos tips. Ni queriéndolo lográs. Ni queriéndolo lográs. No, ni queriéndolo lográs. Pero aseguran que hay que envolver, por ejemplo, las llaves en un trapo bastante grande como para que tenga un volumen más importante. En realidad no se aconseja tirar ningún elemento de una altura porque podés generar un daño tremendo, ¿no? Pero si estás hablando de un primer piso y sabés que le estás alcanzando algo a alguien, dentro de un trapo bastante grande amortigua el golpe del elemento, no se daña la llave del vehículo hoy, que son piezas bastante frágiles. Y carísimas. Y carísimas. ¿Romperás la llave electrónica? O también están aquellos que aconsejan... Le pasó un amigo. Le pasó un amigo. Que aconsejan la soguita con la canastita. También. Hay que ir bajando. Bueno, lo mejor es bajar y hacer el esfuerzo. Lo mejor es hacer el esfuerzo. Un poquito apático. No bajen, chicos. Tampoco era tan alto. Lo mejor es combatir la vagancia, tratar de no pensar en la fatiga y bajar un par de misos. Yo, en cambio, tengo la solución para esta chica. ¡Epa! Mirá, veámoslo. A ver. A ver. Sí. Te compras esto. Mirá. Sí. Mirá cómo funciona. Qué bueno. ¿Lo metés adentro? Claro, para todo el dispositivo. Qué barba. Tira el loco Lope. Me gusta, ¿eh? Para vos, encima. Se llama baja Rubén. Baja Rubén. Rubén baja. Y bajó. Tira la llave. Mirá qué bien. Ah, y después la tenés. Claro, es tu llavero. Genial. Genial. Y también podrías acordarte bajar la llave, ¿no? Sí. Igual te digo que... No necesitarías a Rubén ni a nadie. Hoy por hoy, como están las cosas, el baja Rubén es una maniobra bastante arriesgada, ¿no? Igual me hace ruido el salto... Al vino el legalista. Me hace ruido el salto desde la cámara, desde el balcón y después desde abajo y no la caída. ¿Resiste a baja Rubén? Sí, rebota, rebota. Sí, sí, sí. Es un peluchito. Es de goma, claro. Ahí rebota. Me parece simpático que se llame Rubén. Claro, lo quiero comprar por eso. Si uno tiene más de 40 años, ¿no? Tirarle las llaves a los amigos ya no va. Es verdad. Y además es una falta de respeto. Te tiro las llaves. Ve a lo de Mariana. ¿Me tira las llaves? No, no es para vos. Yo te bajo a mis visitas. Maxi, ponle. Tu novia llega. O no querés bajarla a abrir cada vez. Pero mirá, comemos un asado, ¿no? En casa. Somos 20. Tenés que bajar 20 veces. Pero ya lo hemos venido y Mariana baja como una reina la cantidad de veces que te digo. Estás más en el último. El que llegó le abre al que sigue y así sucesivamente. Pero tiene que bajar las veces del mercado. A ver, escuchen un poquitito. Hoy es 4 de julio. Sí. ¿Cuándo fue que Maxi Sardi se convirtió en un viejo vinagre? Siempre. Siempre fui. Soy viejo vinagre. No, pero cuando yo te conocí tenías más onda. Bueno, ¿qué? Despertarse temprano tiene ese efecto. En fin, nos ponemos un poquitito serio.